Cumbia, cumbia Cumbia, cien por ciento Cumbia Sonido Nancy, del señor José Reyes Balantay Sonido Nancy, del señor José Reyes Balantay Cumbia, cien por ciento Cumbia Emociones a mi vida, tú le darás Nosotros no vivimos del pasado El pasado vive de nosotros El rey de la cumbia colombiana en México Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia mirada, como da su sangre Saludos para Rismos Fuentes Los mejores temas de la familia, Balantay Nosotros no vivimos del pasado El pasado no vive de nosotros Sonido Nancy El rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy Sonido Nancy Filho de los rey de la cumbia colombiana en México